Bienvenidos al canal de eFam, soy Miguel Anceli. It's your boy Gio, bienvenidos al canal de eFamily. Antes de empezar, hagan subscribe en nuestro canal. Suscríbanse. Suscríbanse, y abajo vamos a tener un link para pre-shop box, check it out. Es nuestra tienda, Shipping Worldwide. Sí. Una canción nueva que acaba de salir hoy, pero va a salir en dos días para nosotros, en nuestro canal. Pero, esta canción se llama, Una Raya Más. Y hoy me dicen, está donde me clara. Ya me llevo el chimesito que te vieron ayer, pasándola rico con el que deseo. Yes. 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 It's been a long time. Oh Oh Ok Santa Fe Wow Oh Y 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 Hay muchos Porque antes la verdad yo no escuchaba reggaetón, era pura música en inglés, no les voy a mentir, pero desde que conocí a mi fiancé, empecé a escuchar más de esa clase de música y me está gustando mucho. De toda clase de música. De toda clase de música. Si tienen cualquier clase de música o cualquier artista que quieren que hagamos reacción, déjenos saber en los comentarios, no se les olvide hacer like, comment y suscribiros y nos vemos en el próximo video. Peace.